Somos chicanos y orgullosos de ello. Somos Tex-Mex Videos. Buenos días o buenas tardes, dependen de cuándo estén mirando este video. Mi nombre es Pedro y le estoy hablando porque vamos a comenzar un canal nuevo en YouTube y ya por nombre Tex-Mex Videos. Tex-Mex Videos es tocante, vamos a estar uploading, o sea, subiendo a YouTube unos videos de la siguiente manera. Bueno, algunos van a ser, perdón, de curiosidades, como decimos, cartoons o caricaturas. Otros van a ser tocantes de la Biblia. Lo que son de la Biblia, todo lo que vamos a hablar de la Biblia va a ser basado en versos actuales que están en la Biblia. Y abajo, al comenzar, al comenzar el video, se van a poner los textos, o sea, el nombre del libro de la Biblia donde van a estar y los versículos. También vamos a estar hablando, también tocante, a la delincuencia que hay hoy en día. Ahora es una gran parte de la delincuencia que hay, donde la gente hasta tiene miedo de andar por el camino. Especialmente la gente anciana y chamacos de jóvenes. Tenemos ahorita, anda mucho la droga, muchos están consumiendo. También hay una crisis aquí ahorita en este mundo, tocante a los abusos de los niños. Este es un tema muy delicado y todo lo que hablamos, lo que yo hablo de ese tema es cuando actualmente yo he visto cosas. A mi edad, ahorita, yo he visto muchas cosas que hasta da miedo. He visto cosas, he visto el abuso en los ancianitos, hijos, parte de los mismos hijos. Donde golpean a los ancianitos por tal de quitarles el poco chequecito, el cheque que les manda el gobierno para el sustentamiento. Y es una cosa muy terrible cuando ya un hijo o una hija abuse de sus nuevos padres para hacerle daño. Tanto físico como moral. También estoy hablando, como dije hace rato, tocante el abuso de los niños. Donde ha habido padres o madres que hieren de muerte a sus mismos hijos. ¿Qué cree usted que esas personas sean de corazón? Es un corazón que está ya bien podrido, un corazón de maldad. Imagínense que hagan eso a sus mismos hijos. ¿Qué se espera para los vecinos o amigos, parientes? No, es una crisis que hay ahorita. Principalmente también en los ancianitos, en homes que dicen, donde ponen a los ancianitos que ya los hijos ya no quieren batallar. Ese es un caso también de que muchos hijos ya no quieren batallar con los padres, igual les abandonan en esas casas de asilo donde cuidan a los ancianitos. Se ha visto clases en cosas así y voy a hablar en los videos, tocante eso también. Hay muchas personas que no les gusta oír de eso, pero en realidad está pasando y se tienen que dar a entender lo que quieran escuchar, bien en los que no, pues también. Esas son las formas que Tex-Mex va a subir en videos. También vamos a, de vez en cuando, a salir a lugares bonitos, a museums. Como nosotros vivimos en la guardaraya de Texas y New Mexico. Por eso le estamos llamando a los videos Tex-Mex, porque vienen parte de Texas y vienen parte también de New Mexico. Y los que vamos a estar subiendo esos videos, soy yo, su servidor, Pedro, mi señora, María, y una chamaca, también la Mimi, le decimos la Mimi. No le gusta que menciona el nombre de ella, pero le decimos la Mimi. Y también un nieto, Diego. Vamos a estar subiendo, cuando yo no pueda, ellos van a hacer, van a tomar mi lugar. En los miércoles es por regular que vamos a estar subiendo los videos. Y al comenzar voy a subir un video que me gustó mucho. En los miércoles, vamos a ir a comprar ahí souvenirs. Vamos a ir a llevar para tu casa, a mandarles a tu familia para decir, mira quién tuve en Rockwood, en Mexico. Vamos a andar también para el lado del Paso, acá por las Guadalupe Mountains. Es un lugar muy bonito. Especialmente de noche, que puedes, pero no hay nada de luz de la ciudad. Te parqueas en un lado y miras para arriba al cielo y miras las estrellas. Miras la creación que Dios hizo para todos nosotros. Y como mucho estamos viviendo, mucho vivemos en lugares como donde hay mucha luz artificial, como aquí en los pueblos, pues miras para arriba y de vez en cuando miras una estrella. Ahí no, ahí vas al parque, te parqueas y miras para arriba y miras las estrellas. Si está en claridad el día, miras todo bien bonito. Los dos, también queremos saber que somos una familia muy unida a nosotros. No, no, este, nos gusta tener problemas con nadie, ni hacer un mal en nadie a nosotros. Hemos vivido, yo tengo ya 70 años y hemos vivido bien. Nomás que ahorita la crisis que está pasando aquí en el mundo, en el mundo está en medio, media crítica la cosa. Yo sé que a muchos de ustedes les gusta mirar videos donde hay peleas, muertes, muertes hechas, no en realidad. Pero yo no voy a subir esos videos. Las palabras que se van a estar diciendo en esos videos van a ser palabras sanas. No va a haber lenguaje de mala categoría, nada de eso. Hay veces también que les mostraré lugares en los pueblos. Así que si alguna persona está mirando este video y voy a mencionar el nombre del pueblo, donde vamos a mandar, para que si quieren, ya saben que ese pueblo es donde ando haciendo este video. Y también si gustan que les muestre un pueblo a personas que viven lejos y tienen deseos de volver a mirar un pueblo que aquí esté cerca de nosotros, que nos mande decir en los comentarios qué pueblo les gustaría que fuéramos y grabáramos cosas allí para que ellos recuerden en los días que vivían en ese pueblo. Porque como digo, estamos en la guardarraya de Texas y New Mexico. Hay mucha gente que no sabe que New Mexico es un estado. Por eso en las placas de los muebles le ponen New Mexico, USA, para que sepan que es parte de los Estados Unidos. Y es una cosa que es muy bonita que uno conoce. Por favor mire parte 2. El video que acaba de mirar es parte 1 de 2. Por favor suscríbase a nuestro canal. Tex-Mex videos. También comparta este video. ¡Gracias! ¡Gracias!